Vivo encerrado en palabras que envío Las que nunca podré decirte con mi voz Y tan tarde resigné mi profunda estupidez Y el tiempo me ahorcó Y mis días son domingos Mis veranos son tan necios Y mi soledad es terriblemente encantador Y los fríos y la luz y las noches y el dolor Antes de secarme preguntas de quién era yo ¡Oh! 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 ¡Oh!